El que busca la recompensa de los hombres, se pierde la recompensa de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿A quién quieres agradar? ¿A los hombres o a Dios? Hay gente que se desvive, que gasta su vida queriendo agradar a una persona. Y en muchas de las veces, de las ocasiones, a esa persona por la que te desviviste, por agradar, por quedar bien. Después ya no le interesas, te da una patada, te saca de su vida. Solamente te usó, te utilizó. Pero quisiste desgastarte ahí. Quisiste vivir para agradar a esa persona. Así te tuvieras que humillar, así te tuvieras que arrastrar, quisiste quedarte ahí. Hoy, Jesús te dice en el Evangelio. Tu Padre, que ve en los secretos, te va a recompensar cuando ayunes, cuando des limosna y cuando ores. Él es el que nos da la gran recompensa. ¿Y cuál es la gran recompensa para nosotros los creyentes? El reino de los cielos. Abusado. Ojo. Que no por querer agradar a los hombres, por querer tener una recompensa de ellos, te vayas a perder la recompensa más grande que existe. Que es la de la vida eterna. Y esa recompensa, solamente la puede dar Dios. Yo quisiera invitarte a que en este momento revises tu corazón y que digas. ¿A quién estoy queriendo agradar? La verdad, en mi vida, ¿a quién estoy queriendo agradar? ¿Con quién estoy queriendo quedar bien? Revisa lo profundo de tu corazón. Y es un gran día para que purifiques tu intención. Es un gran día para que digas, ¿sabes qué? Ya estuvo. Basta. De ahora en adelante. Cada día de mi vida, en cada respiración que yo haga, va a ser para agradarle a Dios. Y si tú vives así, con ese amor profundo a Dios, los que estén con Dios, los que estén en la sintonía de Dios, también van a resultar agradados, si queremos utilizar esa palabra, por tus acciones, por lo que tú hagas. Ánimo. Revisa tu corazón. Y de ahora en adelante, si te has desvivido por querer quedar bien con los otros, hoy es un buen día para decir, no más. Ahora, mi único objetivo será amar a Dios. Y en ese amor a Dios, aprender a amar a mis hermanos. No para agradarles a ellos, porque el corazón del hombre es voluble. Lo que ahorita le agrada, mañana le desagrada. Y eso está comprobado. En cambio, Dios es inmutable. Dios permanece. Lo que le agrada a Dios hoy, le agradará mañana y le agradará siempre. Que cumplamos su voluntad. Así es que, tú responde a la pregunta. ¿A quién quieres vivir agradando? ¿A los hombres o a Dios? Ya sabemos cuál es la consecuencia de una u otra respuesta. Si es a los hombres, prepárate para que mañana les dejes degustar y te boten, te saquen de sus vidas. Si es a Dios, prepárate para ser abrazado por Dios y para recibir la recompensa más grande que existe. El reino de los cielos. No te pierdas la mayor recompensa que existe para el ser humano.